Una mente pura es aquella mente que es el amo de sus propios recuerdos. Una mente impura es aquella mente que está siendo continuamente manejada por los recuerdos. Cuando ves un hecho, puedes verlo sin interpretarlo. Entonces la conciencia está en contacto directo con la realidad y puedes verlo a través de la mente, a través de interpretaciones. Entonces no estás en contacto con la realidad. La mente es buena como instrumento, pero si la mente se convierte en una obsesión y la conciencia resulta reprimida por la mente, también la realidad resultará reprimida por la mente. Entonces vives en maya, entonces vives en una ficción. Siempre que ves un hecho directamente, de forma inmediata, sin que ni la mente ni la memoria se entrometan, solamente entonces es real. Si no, se convierte en una interpretación. Y todas las interpretaciones son falsas, porque todas las interpretaciones se encuentran cargadas de tus pasadas experiencias. Solamente puedes ver aquello que sintoniza con tus pasadas experiencias. No puedes ver aquello que no sintoniza con tus pasadas experiencias. Y tus pasadas experiencias no lo son todo. La vida es mayor que tus pasadas experiencias. Por muy grande que la mente pueda ser, es solamente una pequeña parte comparada con toda la existencia. Es muy pequeña. Lo conocido es muy poco. Lo desconocido es vasto e infinito. Cuando tratas de conocer lo desconocido mediante lo conocido, te equivocas. Esta es la impureza. Cuando tratas de conocer lo desconocido, utilizando lo desconocido que hay en tu interior, entonces es una revelación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!